El deporte colombiano nos ha dado victoria. Buenos días a todos los amantes del fútbol sala colombiano, argentino, y bueno, y en fin, suramericano y mundial. Un placer compartir con ustedes esta mañana. Mi nombre es Roberto Bruno. Quería agradecer de antemano a Saeta por este lindo proyecto que ha realizado. Ya esta semana han colocado algunas imágenes de los entrenadores y de las personas que han ayudado con esta campaña en medio de esta dificultad. Quiero agradecerle de antemano, en nombre del fútbol sala colombiano, el señor Pedro Carrero. Agradecerle a la empresa Saeta y a todas las personas que hicieron parte de esta linda campaña. Sé que siguen con la misma actividad, sé que siguen creando opciones para tratar de seguir ayudando a la gente. Y quiero de verdad decirle a la gente que sigue apoyando, que sigue comprando la camiseta que Saeta ha hecho exclusivamente para este evento. Las chaquetas, los tapabocas, todas las cosas que Saeta ha puesto a disposición de la gente y en el mercado para una parte donarla a la gente del fútbol sala. Agradecido de antemano a don Pedro de parte de todas esas personas que han sido beneficiadas con este proyecto. También los muchachos de la Selección Colombia han lanzado una campaña. En los primeros minutos pudieron ver esta campaña. Tiene que ver con una rifa de unos guayos. Lamentablemente, y tengo que decirlo, no hemos recibido el apoyo que esperábamos. Está un poco quedado el apoyo. Muy poca gente se ha sumado. Y de verdad eso me entristece porque creo que en medio de esta dificultad y en medio de esta pandemia, nuestro corazón tiene que ser tocado. Tenemos que ayudar. Esta actividad no es más que tratar de ayudar a los muchachos de la Selección y también tratar de ayudar en gran parte a gente que haga parte del fútbol sala, gente cercana del fútbol sala que nosotros podamos ayudar. Gracias. 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 Bueno, lamentablemente tuve un pequeño problema con la conexión. Gracias a Dios ya nuevamente volvimos a estar acá. Gracias. Le hablaba de la campaña que están haciendo los muchachos de la selección con una actividad de una donación para entrar a la rifa de unos guayos de James Rodríguez que le ha regalado a Angelo Caro y él de manera desinteresada lo ha regalado y lo ha puesto a disposición para esta actividad. Gracias. Lastimosamente tengo que decir que a una semana de haber lanzado la actividad, no hemos llenado la expectativa. La cosa ha estado bastante quieta. Esta actividad no es más para tratar de ayudar a más gente. Ayudar a los muchachos de la selección que también han estado sin laburar, han estado sin poder trabajar. Y bueno, en estos momentos, verdad de corazón, estoy dispuesto a ayudar a todos estos tipos a actividades. Y bueno, esta es una más a la cual le voy a poner mucho empeño y mucho corazón para tratar de cumplir con la meta. A la gente del fútbol sala colombiano, decirle que apoyen los que puedan, los que estén en condiciones. Un granito de arena y en grano se llena el saco. Hoy vamos a presentar a un nuevo invitado, Diego Pela. Diego Pela es argentino, hace parte de, como docente formador de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino en su especialización de fútbol sala. Diego desde el 2016 hace parte de la ATFA, ha dirigido en categorías menores, ha dirigido en Jorge Newells, Camioneros, Ferro. Bueno, actualmente es el entrenador del club Barracas, entrenador que, club que hace parte de la dirigencia, el actual presidente de la Federación Argentina de Fútbol, el Chiquitapias. Algo que habla muy bien de la Federación Argentina, un presidente que es amante de este deporte, de que tiene un club, el club Barracas, y que siempre ha contado con el apoyo de él. De Diego también, que se desempeñó como jugador y hoy está cumpliendo la faceta o el rol como entrenador de mucha experiencia. Darte las gracias, Diego, por estar presente. Bienvenido una vez más y también agradecido por tu tiempo y tu conocimiento en este espacio. Buenos días, Diego. Bueno, buenos días, Roberto. Buenos días para todos. Nada, el placer es mío. Siempre estuve, o la mayoría de veces estuve más del otro lado que en el que me toca estar ahora. Y nada, la idea es un poco que podamos aprender entre todos, compartir un poco de este deporte que nos apasiona a todos y poder vivir y disfrutar este momento, poder llevarnos todos algo. Bueno, Diego, ¿cómo empieza tu pasión por el futbol sala? ¿Dónde arranca? ¿Cómo arranca? ¿O arrancaste en fútbol? ¿Cómo se dio tu paso por el futbol sala? Yo jugaba fútbol. Yo jugaba fútbol de campo. Lo que es fútbol de campo. Ya jugaba el bábis fútbol desde chico. Después pasé por el fútbol campo. Mi época de adolescencia. Y bueno, hubo un momento en donde en la escuela no me iba bien, por lo que se podía decir. En donde tuve que darle importancia al colegio. Tuve que abandonar lo que era fútbol de campo. Y en un momento surgió la posibilidad para seguir haciendo deporte, para seguir conectado con el fútbol, de empezar a jugar este deporte. En un primer momento lo tomé como un mantenimiento, se puede decir, para volver a jugar fútbol de campo. Y la realidad es que me terminó atrapando, me terminó gustando y me terminé decidiendo por este deporte. Y a partir de ese momento me terminó de atrapar y es el día de hoy que sigo atrapado. Diego, ¿en qué posición jugabas en fútbol? Lo que es fútbol de campo yo jugaba de central, de lo que es 2, o de 4, el lateral derecho. Era defensivo, siempre fui defensivo. Ok, siempre pregunto esto porque quiero darle como una visión a la transformación de fútbol a futbol sala. Y luego cuando entraste a jugar fútbol sala, ¿tu posición fue cierre? Sí, sí, sí. Ahí se... O sea, en algún momento podía, cuando era joven, digamos, en los inicios podía jugar de cierre o de ala defensivo. Ya después, en la última etapa, ya me definí directamente a cierre. Bueno, ¿te ayudó un poco para jugar fútbol sala haber sido lateral derecho? No, o 2. ¿Te ayudó por la salida, por la velocidad? Sí, sí. Nunca fui un tipo veloz, digamos, en ese sentido. Sí, la tiempista, anticipaba. O sea, yo, no, quizá no, siempre fui un jugador rústico, no tuve buena, un jugador de táctica pulida. Pero en lo que es marca al pivot, tener una buena salida con pelota, un poquito la inteligencia, saber ubicarme en situaciones, me hizo que me sea fuerte en distintos detalles. Ok, mira, vamos a darle un saludo a la gente, a FLB Futsal, saludo desde Lima, Perú, siempre apoyando el desarrollo del Futsal sudamericano. Carlos Acosta, desde Medina, Cundinamarca. Este es un municipio de Cundinamarca. Mariana Soledad Escoto. Mariana, que mañana nos va a estar acompañando acá a las 10 de la mañana, hablándonos de psicología en el Futsal. Mariana, un saludo muy especial, buenos días, bendiciones. Juan Sebastián Rodríguez, saludos desde Colombia. Y a nuestro amigo Juan Sebastián Rodríguez, desde Pereira, Colegio José Antonio Galán. Bueno, gracias a todos los que están presentes, vamos a iniciar nuestro tema. Y todo tuyo despacio, Diego. Bueno, comparto pantalla. Cualquier cosa, si no se ve, o hay algún inconveniente, me van avisando. Perdón. Ahí se ve. Sí, se ve claro. Ese es. Bueno. Fundamentos ofensivos del 5 para 4. Un poco la idea fue ponerlo local. Sí, es una parte del deporte en donde está en constante crecimiento. Hay muchas opciones y estilos de que se juega este momento del juego. Poder abarcar todas me hubiese llevado 3, 4 horas y así todo me seguirían faltando. Porque constantemente se está creando, se está cambiando, se están buscando opciones para romper lo que es la defensa. Así que me enfoqué un poco más o menos en lo básico y en lo principal. Superioridad del 5 para 4. Sí, muchas veces puede ser utilizado como un sistema. Diego, disculpa, para no interrumpir, si quieres, rueda mi imagen, colócala hacia abajo, desaparécela. Sí, estaba buscando eso. Dale, sácala. No importa, tranquilo. Ahí está. Eso. Ok, perfecto. Puede ser utilizado como un sistema de ataque, sí, para atacar defensas cerradas. Cuando tenemos equipos que quizá su bloque defensivo es demasiado bajo, muchas veces cuesta entrar, cuesta romper lo que son esas líneas defensivas. Para cortar el ritmo del juego, si el rival nos está superando, sí, yo he dado esta charla con los entrenadores de Argentina y yo le contaba lo que era mi experiencia en lo que fue el año pasado. El año pasado nosotros jugamos una final por el ascenso a la divisional B con Newells de visitante. Era un partido ida y vuelta y en ese momento yo me sentía superado por el rival. No tengo miedo a decirlo, no le estaba encontrando las soluciones como para contrarrestar esa situación. Y en algún momento lo único que se me ocurrió fue poner a arquero o jugador en posesión, sí, que muchas veces es polémico, pero terminó resultando en ese momento, sí, lo cuento como una experiencia personal, pero muchas veces, por lo menos lo que es acá en Argentina a veces es utilizado. Con el resultado a favor, para tener posesiones largas, sí, evitando que el rival tenga el galón. Se puede poner el caso, en este caso el ejemplo de cuando por ahí tenemos quinta falta, sí, que intentamos hacer posesiones más largas para que no nos ataquen y poder convertir quizás a esta falta que le dé una oportunidad al rival. Y en una situación especial, cuando expulsan a un jugador, muchas veces en vez de jugar cuatro para tres, por ahí estamos en un marcador quizás adverso de más de un gol, necesitamos convertir rápido y se puede utilizar también en esa situación de generar un cinco para tres. Se utiliza habitualmente, sí, si vamos empatando y tenemos la ambición de ganarlo, eso va muchas veces en el momento del juego, sí, la percepción y el estilo del entrenador. Y en una situación especial, sí, lo que es cotidiano al deporte, cuando necesitamos dar vuelta al resultado. Posicionamiento y características del jugador, que va a ser de arquero jugador. Buena lectura táctica. Calidad de pase, sí, esto es algo que es fundamental para lo que es este momento del juego. La lectura táctica sirve también muchas veces para saber cómo jugarlo, para tener esa lectura de realizar bien o manejar bien esta situación. Y cabeza fría para manejar situaciones de riesgo, sí, sabemos que es una situación en donde estamos arriesgando, en donde tenemos que tratar de sacar una ventaja. Y muchas veces nos llevan o en situaciones de presión o en situaciones, sí, donde estamos al borde de perder la pelota o de meter un pase que lastime al rival. Muchas veces, sí, tenemos que jugar con esa situación y, como dice acá, tenemos que tener la cabeza fría para manejar este tipo de situaciones. Sacar, Roberto, sí, un poco lo que pregunto siempre, un poco lo que también te voy a preguntar a vos, esto también va en base a lo que es el estilo de cada entrenador o en un momento también. ¿Dónde lo ubicamos en lo que es el sistema? Unos entrenadores lo ponen en primera línea, otros entrenadores lo ubican en segunda línea, por centro o en banda. Yo creo que todo depende de la característica primero del jugador, de que nosotros vayamos a colocar en esa posición, por su perfil, por la calidad técnica que tenga. Segundo, también el adversario, dependiendo también del adversario, si se cierra, si no se cierra, si está muy retrasado y de pronto necesitamos pegar una pegada, tenemos que tener a alguien que pegue fuerte. Bueno, eso depende también del momento y también depende del rival. Yo creo que no puede ser un solo estándar, o sea, que una sola persona sea la indicada. Bueno, podemos tener un derecho, un izquierdo y dependiendo de la situación poder usarlo. Muchas veces también se utiliza, digamos, en lo que es elaboración en primera línea para quedar cerca de lo que son los bancos, por ejemplo. O ya en situación que cuando quedan pocos minutos mandarlo a segunda línea, pero bueno, eso va, como hablábamos, en cada estilo del entrenador. Bueno, los que van a ir a primera línea, sí, características, buen remate, buen manejo de la circulación del balón, tener una gran visión periférica, sí, recibir información, percibir información, no solamente ver lo que pasa a los primeros, sino también tratar de ver dónde se mueven los extremos o los de segunda línea, sí, para tratar de filtrar balones. Y tener lectura defensiva, sí, muchas veces esto ayuda a tener una posesión, a no perder el balón, sí, tratar de que el jugador lea a la perfección cómo se mueve la defensa, no solamente para no perder el balón, sino también para poder sacar ventajas de pequeños detalles o errores en posicionamiento. Lo que son segunda línea, sí, jugadores veloces, bueno, finalizadores y llegadores de segundo palo, esto es una situación que es clave porque son en un 70-80% los que terminan finalizando siempre, sí, muchas veces tenemos que definir de primera, sí, llegar bien posicionados, cuántas veces vimos o se ve en el deporte que un jugador por ahí que llega al segundo palo de manera fácil y terminan errando goles que hasta parece imposible errarlo muchas veces. Y inteligentes en la temporización defensiva, sí, ante una pérdida, son los primeros que tienen que ir ahí a fijar la pelota para que no haya remate, incluso cuando la agarran al arquero, sí, son los primeros que tienen que fijar rápido y el balón para dar tiempo a acomodar el equipo. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, vamos bien, Diego. Aspectos técnicos. Habitualmente, sí, utilizar jugadores a piernas cambiadas, esto nos da más aperturas para búsqueda de líneas de pase, y ahora vienen dos o tres conceptos enlazados, esto no quiere decir que tampoco preferiría, paremos el equipo para jugar con pierna hábil normal en ese sentido, sí, tenemos que estar preparados, pero el jugar a pierna cambiada nos abre, sí, un poco más lo que es el panorama para dar los pases. La postura corporal, sí, que nos permita ver la mayor parte del campo para tener más información, mejores controles, sí, juego más veloz, si yo estoy bien posicionado, puedo ver la mayor cantidad del campo de juego posible, sí, recibo más información, nos va a dar mejores controles, sí, que juguemos más rápido. Y como hablábamos, sí, con la postura corporal, la visión periférica, reconocimiento de la situación táctica, percibir información, ver lo que está pasando, controles orientados, fintas de pase o remate, sí, lo que es el giro de tobillo cuando llega a lo que son los extremos, jugadores de segunda línea, por ahí, ese giro o ese pase de primera muchas veces termina dando una ventaja a una defensa que no llega a vascular, y terminamos definiendo esa situación. Puede haber, sí, conducciones para fijar, son los que generan dudas, los que juntan dos defensores en una misma zona, no olvidemos y tenemos que tener presente siempre que lo que es la defensa del 5 para 4 es una defensa en zona, y tratar en lo posible siempre de jugar a dos toques, desde lo que es pase y control, sí, para hacer vascular a la defensa y poder ir haciendo, sacándole tiempo a la defensa, así que es fundamental en nuestro deporte. Dentro de lo que son los aspectos tácticos, amplitud y profundidad, hacer el espacio grande, es el primer concepto para atacar una defensa en zona, circulación veloz, no tenemos que confundir con precipitación, tenemos que tener muchas veces paciencia en la elaboración, fomentar las líneas de pase, poseedor con mayor cantidad de opciones posibles, incluso muchas veces anticiparse a lo que es el receptor, marcarle el pase, y su prioridad es en zona, un concepto clave, realizarlo en diferentes zonas, tratar de jugar y aprovechar esas superioridades. Ante defensa 2-2, intentar tomar el espacio que se produce entre líneas, utilizar el remate de media distancia, como lo mencionamos antes, tratar de generar superioridades en pequeñas zonas, zonas de incertidumbre, posicionarse en zonas de dudas entre los defensores, eso complicará el ajuste defensivo, muchas veces se empieza a dudar cuando tiene que salir uno o no, y no solamente se genera la duda en el marcador, o en el rival directo, sino también ya el compañero empieza a dudar si salir o no salir, porque no sabe lo que va a hacer el compañero, entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar en el ataque. El balance en pérdida, el jugador más cercano al balón debe obstaculizar la salida, el repliegue puede ser del arquero o del jugador más cercano al arco, muchas veces para definir, y eso va en el estilo de cada entrenador, podemos ajustar cada uno su marca y que repliegue al arco, el jugador más cercano, o que vuelva al propio, o el que se cambió por lo que es el arquero, el portero, en este caso, y sostener lo que es el orden, y las finalizaciones, intentar finalizar siempre para no generar contragolpes, pérdidas que puedan terminar con una opción de un gol en contra. Los medios tácticos más comunes que vemos hoy en día, voy pasando rápido porque esto es la base, o la parte quizá más básica, y quiero llegar quizá a los videos que son la parte más divertida. Variantes más comunes que son los bloqueos, se dan cada vez más frecuentes, se pueden ver en la mayoría de los sistemas, y hoy lo que miramos mucho lo que es la liga española, se ven con frecuencia, acá no, porque no son permitidos. Habitualmente son realizados por laterales o extremos, y los tipos de bloqueos que vemos son directos, indirectos, ciegos, o de espaldas para jugar ese bloqueo en continuación. Diego, el tema de los bloqueos es una incertidumbre, porque muchas veces lo pitan, otras veces no lo pitan, son muy claros, a veces no son tan claros, no sé si a veces interpretan que es una cortina y no es un bloqueo, entonces no sé la verdad, ese tema del juzgamiento es algo que nosotros como entrenadores también debiéramos saber cuál es la interpretación que se le va a dar a eso, o una mayor claridad, para poder utilizarlo o no utilizarlo. Yo creo que, como dijiste vos, yo creo que va en base a cada árbitro también, muchas veces hay árbitros que te permiten más, y otros por ahí que para no generar ese problema no te permiten tanto, entonces tratan de no complicarse, pero sí, hay muchas pantallas que muchas veces son algo más que pantallas o cortinas, y lo que saca muchas veces no se termina cobrando, no sé cómo será el caso quizá a nivel internacional o ahí en Colombia. No, acá en Colombia no es permitido, pero vamos a nivel internacional a jugar un torneo y vemos bloqueos, vemos cortinas, vemos absolutamente todo que no son pitadas, eso nos crea una confusión, pero como tú dices, y lo hemos llegado a la conclusión, ya eso depende del juez y la interpretación que le dé, entonces hay que, yo creo que hay que estar prevenido siempre a toda esta serie de situaciones, y qué vamos a hacer si se nos presenta, porque eso como entrenadores también lo tenemos que tener claro. Sí, no, es que para ese momento, no solamente para lo que es el 5 para 4, sino también para los modelos de juego, es clave bajar un concepto para marcar esas situaciones, tanto bloqueo, pantalla, cruce, como lo que es las sobreposiciones, el principal ahora, yo lo doy vuelta, ya a mí se me viene a la mente, el año pasado Boca tuvo que ir a jugar el Mundial de Clubes y quizá acá no se permite el bloqueo, y por ahí fue a jugar con Barcelona, fue a jugar, creo que fue el equipo de Brasil, el Magnus, y el Barcelona jugaba con bloqueos, y muchas veces hicieron, el entrenador hizo un capié en eso, porque sabía que lo iban a hacer y cómo adaptarse a esa situación, y le salió bastante bien, y fue un momento en donde quizá hizo hincapié en eso, en los ajustes, porque sabía que el Barcelona es un equipo que juega con bloqueos y tenía que ajustar eso. Bueno, bueno, continuamos. giros, sí, muy frecuentes, presentes en múltiples sistemas, también realizados por laterales o extremos, movimientos en donde varios jugadores intercambian su posicionamiento de una manera simultánea, se da muchas veces entre tres, en cuatro, o incluso en los cinco jugadores, si son dos los jugadores que realizan un intercambio de posiciones, si es una rotación ofensiva. Y el objetivo de los giros es ajustar la defensa, girarla, cambiar, posicionamiento defensivo, muchas veces en lo que es la defensa, al cinco para cuatro, tenemos especialistas, y con los giros, muchas veces el que marca el ala, defensiva, no es un especialista en punta de rombo, o el ala tampoco es un especialista, marcando una situación de último hombre, y es ahí donde se puede sacar una pequeña ventaja. Salto de líneas, situaciones ofensivas que sean cuando se juega sin pasar por uno, o varios posicionamientos, se pueden dar de ida, de vuelta, o dobles, lo que sería ir y vuelta, van unidas frecuentemente a una circulación rápida, a uno o dos toques, si hay salto ofensivo, debe ir en la mayoría de los casos, seguido de una finalización, en el siguiente pase, aprovechar antes de que haya un balance defensivo, lo que logran, lo que son los saltos de línea, sacar tiempo, a lo que es el último hombre en la basculación, entonces muchas veces, logramos sacar una pequeña ventaja de tiempo y espacio, y es ahí donde tenemos que ir a la finalización rápida. también están lo que son los saltos exteriores, que son por las bandas o interiores, esos cruces por ahí, no sé, cuando un jugador toma la entre línea y deja pasar, y aprovechan esas situaciones, si de sacar ventaja o de romper lo que es una línea defensiva. rotación, el movimiento de los jugadores ocupando temporalmente una posición, circulaciones de extremos a pivot, o de los laterales a pivot, o de quinto a pivot, van siempre unidas a los giros, se me pasó, vamos a ver acá ya un video, avísenme si, si no se llega a ver, ya está saliendo el video, buenísimo, ahí se ven como van transformando, así como se van viendo movilidad, van rotando del lado de los zurdos, siempre en este caso respetando lo que son las piernas, siempre manteniendo lo que hablábamos, control, tratando de jugar a dos toques, la paciencia, salteo, fíjense cuánto tiempo se mantuvo la posición, esperando el momento justo, como que, como el arquero jugador pasó de primera línea a segunda línea, otro salteo, sigue habiendo rotaciones, lo que es el 14 con el arquero jugador, el fuego, buscar un bloqueo, otro salteo, interno, y una de posesión larga, terminan, finalizando, tipologías de ataque, yo acá lo dividí en lo que serían tres momentos o situaciones, o tipos de ataque, lo que es el ataque prefabricado, se gestiona casi como una situación de estrategia, se preestablecen los movimientos ofensivos, o sea, vamos a una situación de un momento, o de un movimiento ya preestablecido, entrenado y planificado, y en base a eso tenemos una o dos situaciones para finalizar, uno de los que es cotidiano, por lo menos acá se da muchas veces el giro, jugador toma entre línea, van girando, está ya en movimiento prefabricado, tratan de generar una superioridad en una zona, la marca ahí del jugador, bien como levantó la mano, fija un poquito y empiezan a girar, giro de balón, segundo palo, finalización en triángulo, acá hay otra opción, también una situación que se da habitualmente, fijar al punta del rombo, llama a la jugada preestablecida, se fija la punta del rombo, se genera ahí un 3 para 3, digamos, para sacar ventaja en lo que son los extremos. fíjense ahí con ventaja en tiempo y espacio, la importancia de llegar al segundo palo, de resolver ese tipo de situaciones, otro ejemplo más es la misma jugada, opción con remate, en este caso el pozo, y otras jugadas, prefabricadas, situación rápida, fíjense el tiempo que falta, que muchas veces lo que es prefabricado termina siendo ataque rápido, que lo vamos a ver luego. Por conceptos, se ataca por principios y se intenta progresar y finalizar en base a lo que es la toma de decisión del jugador, esto es donde tenemos jugadores ya de gran valor técnico y táctico y le damos la libertad de poder resolver en base a lo que es la lectura propia del jugador. El propio jugador tiene la capacidad de percibir en el momento en donde saca ventaja y aprovecha para poder progresar. Y la tercera es lo que es un intermedio que se comienza con un movimiento prefabricado en base a principios y al accionar defensivo. Se resuelve casi siempre cuando se puede con la mejor opción. Fíjense cómo están presentes y fijan a un jugador salteos todo lo que mencionamos se genera una ventaja y una vez que se fija en un espacio en algún lugar de un 2 para 1. Es una variante rompen una línea circulación rápida remate van girando la defensa van cambiando el sistema van cambiando el sistema y en base y en base a eso se buscó otra resolución diferente. Giro rápido de balón y la propia fijación no le da tiempo no le da tiempo no le da tiempo a vascular defensivamente. y esto fue una eliminatoria jugada similar que se dio en Brasil Argentina una opción ahí Pito y Gadella juegan de pivó fija la marca y le abre el espacio y Gadella que es un gran rematador oye Roberto no sé si si lo viste esto en vivo tuviste la la posibilidad de ver este partido ahí en vivo Sí ahí estuve estuve sensacional el ataque del quinto de Brasil Nico Sarmiento fue la figura y fue una situación que que por lo menos lo que fue acá en San Juana a nosotros nos complicó mucho y es una situación que es difícil porque te fijan tenés un un gran rematador como Gadella hay también un salto interno la verdad que no pero Diego este ataque de este ataque de cinco que utilizó el equipo brasilero Marquinhos para mí fue algo muy novedoso mira 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 que entre Diego y Gadella lo repitieron tres, cuatro cinco veces seguidos Diego fijaba trataba de enganchar y después la devolvía de pisada y siempre llegaba a Gadella y le quedaba el marco de frente lo que pasa es que Nico Sarmiento fue gigante ese día Sí 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 porque es lo que te iba a preguntar yo justamente cuántas veces erra Gadella desde ese sector con su remate y tan cerca del arco fíjate que y Gadella le metió un gol a Paraguay en este torneo con la izquierda como si hubiese pateado con la derecha o sea le da igual cualquiera de los dos personas impresionantes o decir un tipo de jugador un gran un gran rematador bien dentro de los sistemas más o menos que yo marqué que son más utilizados puede ser el 1 2 2 o el 3 2 sí fíjense cómo van resolviendo ahí generando constantemente líneas de pase del portero o sea antes veíamos el ataque de 5 que de pronto se pedía un tiempo que de pronto se hacía un cambio un relevo y bueno y te sacaban el quinto y tú ya estabas muy prevenido con la situación que iba a ocurrir pero ahora el portero le devuelven la pelota la tira hacia adelante e inmediatamente te arrancan a atacar con 5 y eso lo vemos con Guita en Brasil bueno vemos este portero también Guita de Cazaquistán y vemos todo lo que Guita ha revolucionado con ese estilo de juego sí 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 porque te obliga muchas veces vos en esta situación no tenés especialista y te terminan sacando ventaja en este caso también Guita tiene un gran remate y muchas veces yo desde mi experiencia nosotros teníamos en Ferro un arquero de la calle que estuvo también un paso un momento por selección que se llama Juan Freijo Rivera que tiene un juego similar a la Liguita tiene un remate muy potente sigue en estilo Elías salvando las distancias pero es un jugador que es un arquero que no tiene miedo a pisar para adelante a pasar la mitad a jugar situaciones y lee muy bien es un jugador que lee tácticamente muy bien los movimientos y que remata muy bien entonces si vos le presionás trata de sacarte ventaja con el pase generando una superioridad y si no lo presionás te pisa para adelante y te remata y tenés los dos extremos que se paran al lado de los palos y muchas veces te terminan sacando ventaja en ese sentido lo mismo pasó acá en muchos años con Elías son variantes que se van dando y que cada vez como dijiste tú muchas veces los arqueros ya cada uno juegan cada uno pisa no es el caso de Iguita también en la selección de Brasil y se está dando bastante seguido bueno también está el debate en España del arquero jugador que si es posesión que si se puede que no se puede pero bueno este es mi equipo que tuve yo el año pasado en Jebs muchas veces también jugamos un 2-1-1 muchas veces en situaciones yo lo ponía para salir a buscar un partido ganar un partido dar vuelta un resultado que nosotros yo por lo menos le bajaba la consigna de los primeros dos o tres ataques tratar de jugar rápido si hay un salteo y ya ir ir a buscar esa situación yo lo utilizaba con un jugador pero bueno en este caso es el mismo sistema fíjense hay un salto esta es una situación venimos rápido un minuto y lo sorprendimos al rival y lo terminamos definiendo rápido pero teníamos ese concepto y lo mismo acá una situación similar un poco lo que hablábamos de los extremos ese giro de tobillos y el pase de primera lo bueno acá que percibieron una defensa que estaba marcando bastante alto que las basculaciones se le iban a complicar tuvimos paciencia y en el momento exacto buscamos el segundo palo las dos situaciones íbamos empatando y pudimos ponernos arriba en el marcador el 2 1 2 este es un análisis casi de lo que fue el Valdepeña y de cómo lo jugó en los playoff dos grandes rematadores Chino y Cayán bloqueo primera línea juego entre línea giro de pelota al lado débil la repetición de la anterior jugada la verdad que el Valdepeña lo juega muy simple y es muy efectivo fíjense el giro de pelota otra vez vuelven a jugar entre línea buscan otra vez el bloqueo en primera línea este partido perdían 4-0 si lo lo terminaron dando vuelta lo jugamos muy bien porque te generan una situación ahí porque si vos no sos agresivo o presionante te rematan de todos lados con grandes rematadores y si no sos si sos agresivo te juegan esas pelotas lo que es entre línea te generan situaciones de ventaja en lo que son los extremos si el 2-1-2 con sobrecarga por banda recién lo vimos en lo que era el interior ahora lo vemos sobrecargando por banda saca ventaja en un sector alguna pregunta Roberto te acabamos bien vamos bien tranquilo superioridad en banda segundo balo giro de pelota juego entre línea sale presión a la defensa así el pase de Caño lo que sería salteo en línea todo pase primera fíjense pase de primera cuando el pase va de primera es muy difícil que la defensa ajuste ya con tres pases diría que es casi imposible que termine ajustando o termine basculando de manera correcta el 2-3 creo que el más famoso acá sí el que la mayoría conoce el caso de de Japón con Miguel Rodrigo sí generando esas situaciones de superioridad por por el fondo de la cancha con paciencia o con la posibilidad de buscar situaciones de bloqueo un sistema un modelo de juego sí que le dio muchos resultados hay otra variante santeo santeo tratar de generar tres parados por banda transformaciones de sistema buscando superioridades vuelven al sistema natural el 2-3 fíjense manejando la paciencia una defensa que no sale incluso perdiendo porque en este momento iban perdiendo el 1-4 es un video viejo de Corintia pero que muchas veces se termina transformando casi en una pirámide acá en España como vemos se utiliza muchas veces para para lo que es ir a un bloqueo de punta de rombo como lo vemos acá con la situación de bloqueo y continuación y el 1-2-2 en pirámide bastante conocido en algún momento se dejó de utilizar ahora de a poco se está volviendo a utilizar de vuelta tratando de generar esas ventajas con las alineaciones por banda y el 1-2-2 acá se va a ver un poco más claro si hay una pelota en diagonal las ventajas por afuera y el 1-2-2-2 y el 1-2-2-2 termina generando con las alineaciones una duda defensiva así hay un salteo segundo palo en este caso todas las variantes posibles el juego interior buscando el salteo fíjense ahí lado opuesto todo un toque y también hay un salteo específico fíjense aquí perdón, ahí está la mayoría de estos son flexibles produciéndose constantes transformaciones no es que se juega solo un sistema siempre habitualmente van cambiando como vamos a ver acá ya en transformaciones dentro de lo que es la elaboración cambio de sistemas establecidos previamente en el padrón de ataque en base a lo que es la lectura de juego y respuesta del accionar defensivo y para finalización, elaboración en base a un sistema y transformación buscando otras opciones de finalización, un poquito lo que hablábamos antes tratar de generar ese triángulo para tratar de finalizar los objetivos, provocar desajustes defensivos generar superioridades numéricas respuestas tácticas a lo que son los ajustes de sistemas defensivos generar opciones siempre que hablamos de opciones hablamos de lo que son líneas de pase para tratar de aprovechar los espacios que generamos acá vemos este esboca cancha de boca contra glorias en este caso pero era un movimiento en donde iba transformando sistemas si bien es movimiento que era prefabricado iba constantemente variando el sistema hago el dibujo jugaba a un lado para tratar de sacar ventaja por el otro generada superioridad por el otro lado finalización en triángulo la opción de remate mismo movimiento finalización al medio sin el eje marcando la jugada transforma en 2-1-2 viene el giro listito variante llegamos a lo que es ataques rápidos ataques rápidos son situaciones en donde por ahí el tiempo me apremia, tengo que convertir rápido o no, son situaciones en donde son pocos pases para buscar una finalización rápida, se utilizan cuando quedan pocos segundos puede ser con el marcador ajustado o cuando necesito un gol rápido características de estos ataques rápidos generan mucha segunda jugada hay que tener atención a los rechaces simpleza para llevar a cabo la toma de decisión cerrada son jugadas simples generan confianza en cuanto a probabilidad de éxito si bien son simples son opción o son válidas en equipos donde quizá tengamos menos recursos clave y fundamental si la coordinación en tiempos de acción y piernas dominantes siempre tenemos que considerar el número de zurdos que tengamos a disposición en ese momento y diseñar movimientos específicamente en base a lo que es la característica de nuestro equipo y jugadores que vamos a utilizar esto es un ataque rápido el levante es una jugada preestablecida fíjense como buscan finalizar rápido lo mismo en el Valdepeña la variante de segundo palo el remate si es chino fíjense el mismo jugador en otro equipo jugada similar fíjense el momento y el tiempo que quedaba y las consideraciones y conocer características del plantel antes que elegir sistema quizá en ese sentido nos tengamos que adaptar un poco más a la manera y el estilo de jugarlo con lo que tengamos con la característica que tengamos dentro del plantel planificación de partido y scouting del jugador de los jugadores rivales muchas veces esa situación es clave por ahí que el rival no tenga quizá un especialista para esta situación del juego tratar de aprovechar o de sorprender y utilizarlo en ese momento ahora se me viene el caso de Ferrao por ejemplo a la cabeza definir el número de jugadores a utilizar son muchas veces clave muchas veces lo pueden jugar todos o tenemos especialistas y tratar de preestablecer como entrenadores antes eso para saber qué jugador pudo utilizar para ese momento tener en claro la señal para el movimiento de iniciación en transformaciones muchas veces y hoy en día con el scouting que hay con los videos que hay muchas veces te estudian entonces es fundamental en vez de marcar una jugada con un número o con algún movimiento quizá hacerlo con un pequeño detalle no sé pisar la pelota algún movimiento del balón dos veces repetido al mismo sector al mismo jugador entonces es clave tener en claro esas situaciones para movimientos prefabricados responsabilidad de ocupación de líneas de rechazos ante posibles pérdidas ya tenemos que saber y dejar bien en claro si hay una pérdida en qué sector quién es el que tiene que ir a fijar rápido esa pelota esto es clave lo mismo que cuando la ataja al arquero por ahí siempre tiene que haber ese jugador que toma la responsabilidad de ir y parársela adelante para que no haya un remate directo y en esta si atención para recuperar el balance defensivo situación de estrés y menor concentración sabemos por ahí que se pueden dar en los últimos minutos por ahí en una situación de apremio donde quizá estemos perdiendo se nos esté yendo un partido importante y quizá el mayor estrés el mayor nerviosismo en esa situación nos lleva a tener menos concentración o no hacer hincapié en esos detalles dentro de lo que son los jugadores entonces es clave no perder la atención saber y tener la mentalidad fría para jugar este tipo de situaciones y hacer hincapié en esos pequeños detalles en momentos apremiantes bueno esto es hasta acá llegamos el final gracias a vos Roberto a todos los que estuvieron en la charla gracias a ti aquí hay una pregunta Diego que se recomienda con la posición del arquero nos está preguntando Juan Rodríguez Rendón un extremo en la zona del rival en el centro o cortina el arquero rival cuando perdemos el valor o cuando atacamos cuando estamos atacando ¿dónde lo colocarías? yo si tengo tiempo lo coloco en primera línea en elaboración dentro de lo que es más cercano al banco si tengo un jugador si es el propio arquero como lo mencionamos antes si lo haría salir por eje o por digamos una situación indefinida de lo que sea banda para generar quizás esa presión o intentar generar esa ventaja y si tengo poco tiempo si no es rematador lo ubico en segunda línea ya ahí para para jugar una situación de poco tiempo y espacio una situación rápida pero sin la sin tener esa necesidad quizás de que me vengan a presionar y quede encerrado por lo que es el campo atrás digamos bueno ya puedes dejar de compartir Diego muchas gracias quiero quiero bueno conversar un poco contigo ahora sobre algo primero yo como entrenador porque bueno no todo el mundo va a jugar en una cancha de condiciones no vamos a jugar de pronto con un balón que tenga las condiciones bueno tantas cosas que existen alrededor de futbol sala yo a los entrenadores que están hoy acá con nosotros primero antes de cualquier cosa debemos saber y conocer dónde vamos a jugar cierto qué cancha es la que tengo porque hay canchas que son lisas hay canchas que son lentas entonces yo tengo que saber dónde voy a estar dónde voy a jugar las medidas de la cancha hay canchas tan pequeñas que de verdad el quinto se complicaría los jugadores que tengo los jugadores que tengo lo acabas de decir en tu ponencia los jugadores qué clase de jugadores tengo yo siempre he pensado que el tema del ataque con quinto la técnica es fundamental fundamental jugadores que tengan una técnica excelsa en el pase en la visión en el movimiento o sea que el jugador fundamental es fundamental que todos esos conceptos básicos de la técnica lo tengan claro no sé qué piensas al respecto y sí es fundamental un poco lo que hablábamos lo que mencioné el jugador que pueda dar un pase de primera que sea efectivo que sea preciso la visión periférica el jugador que pueda ver más allá que analice el movimiento o el detalle quizás que pueda estar mirando al poseedor del balón y ver también el otro compañero quizás más alejado que se va moviendo son situaciones que son claves esto es tiempo y espacio y el jugador que controle bien que tenga un buen pase termina sacando ventaja bueno otro punto nos enfrentamos a una defensa zonal ¿cierto? cuando estamos atacando con cinco nos enfrentamos a una defensa zonal una de las debilidades o una de las desventajas de la defensa zonal es su lado débil entonces una de las cosas que debemos tratar de atacar es el lado débil por eso el tema de los saltos de pase tratar de ubicar la pelota y por eso lo decía si es muy importante el jugador que pueda tirar el balón de primera es muy importante y si se puede dar un salto de pase mucho mejor porque así vamos a sacar ventaja en ese jugador de más y son clave porque el cierre digamos o el último hombre tiene un tiempo menos para viajar con el balón entonces es muy difícil que llegue de un lado a otro por eso yo siempre lo remarqué ahí en la charla cuando vos tenés tres pases de primera en este momento del juego es casi imposible que llegue el último hombre con el viaje del balón a hacer la basculación no te da tiempo a llegar por eso también es importante lo que es la lectura de línea de pase porque muchas veces un salto depende de un paso entonces tener un paso más un paso menos y encontrarte y leer esa lectura de línea de pase muchas veces te da ese salto que te lleva a finalizar es uno de los conceptos por lo menos que bajo siempre yo puedo darles libertades o bajar jugar más a preconceptos yo el año pasado quizás tenía jugadores que no eran tan dotados técnicamente como dijiste vos y jugaba preconceptos jugaba movimientos preestablecidos ya este año tengo jugadores técnicamente más ricos y le doy la libertad de que decidan ellos pero también con conceptos si hay un salto de línea la pelota tiene que ir al fondo tengo que meterme al eje para finalizar para buscar esa finalización en triángulo que le digo yo buscar esa situación con distintos conceptos pero con libertades Diego ahorita mostrabas un video y eso si me ha marcado mucho la responsabilidad que le dan los españoles al portero vimos un jugador encarando al portero y ningún defensa iba a hacer la marca abandonaron al portero y le dieron la responsabilidad total en esa jugada me acuerdo que el que recibe es un zurdo sobre su perfil cambiado y recibe prácticamente sobre la banda final hace un control y queda mano a mano con el portero y ahí el lateral no va a buscar al del balón sino que se queda con su par con su par dándole la obligación total al portero que salió a chicar es que en ese caso muchas veces ya del lado defensivo cuando se genera una desigualdad y está en lo que es línea de fondo la responsabilidad muchos entrenadores como vos dijiste los españoles tienen la responsabilidad de los arqueros de igualar esa situación y lo demás morir cada uno con su marca porque eso también es un detalle que hay que remarcar muchas veces por ahí sale el arquero a ajustar esa situación de inferioridad y el jugador tiende a distraerse y no es importante que muera con su marca porque el arquero está igualando entonces si no queda el arco libre eso es algo clave defensivamente ahí quedan 5 contra 5 en esa situación de juego quedaron 5 contra 5 y cada quien responde por el suyo exactamente bueno Diego Miguel Palacios en el ataque de 5 que tan conveniente o no colocar jugadores con los perfiles cambiados yo creo que es muy conveniente muy conveniente porque lo que hablábamos recién para lo que es pérdida siempre te va a quedar el balón o la pierna más alejada de lo que es el defensor y después por un tema de postura filtrar ese pase en diagonal ese pase ese pase interior muchas veces que es el que lastima o para el giro de juego te queda la apertura de cancha y tenés más más visión periférica de lo que es la cancha al mismo tiempo recibís más información con eso si vos jugás con pierna hábil para lo que es la línea es como que tendés a irte hacia afuera y eso beneficia a la defensa ahí es muy importante en ese tema y muy utilizado por los españoles el tema de la diagonal estrecha que son esos pases sobre los callejones que quedan entre un jugador y otro y ahí el jugador de perfil cambiado termina metiendo esa pelota cruzada sobre esa diagonal y hace mucho daño sobre todo cuando hace el control dirigido que saca ese medio metro que necesita para poder meter el balón cruzado es importantísimo y la técnica de ese jugador que lanza bueno nosotros tenemos el caso ahí bueno cuando iban fijando por banda en el giro de pelota se abría ese pase en diagonal y después el mejor ejemplo que tenemos ahora por lo menos nosotros argentinos es Cusolino Cusolino te filtraba esos pases se vio en los playoff con el Levante te filtraba esos pases entre lo que es el punta del rombo y a la media altura que son criminales te hacen mucho daño y eso a visión periférica y obviamente como dijiste Bor técnica en un guante bueno un saludo al profe Quique Quiceno quien estuvo un poco delicado de salud esta semana pasada ya hoy se encuentra en excelentes condiciones hoy nos está acompañando acá si al seleccionador si al seleccionar el número de jugadores para el partido de 12 va a trabajar con 8 los demás lo ubica en zona técnica al final del banco para tener los otros más cercanos al cuerpo técnico y a la zona no sé el profe Quiceno me está hablando será por las sustituciones cierto bueno no sé qué me dice si yo lo que puedo interpretar es que sí porque hay cuando designo yo para esta situación ya tengo los jugadores o los jugadores mismos ya saben que por ahí pueden llegar a jugar esta faceta del juego y tienen que estar atentos a cualquier cambio o cualquier situación lo mismo no sé hay un partido que me toca defender y atacar por ahí o atacamos mucho tiempo con arquero jugador estamos hablando de 8 o 10 minutos y por ahí no sé un ejemplo me toca designar 4 específicamente para defender y 4 o 5 específicamente para atacar y es cambio de posesión por posesión muchas veces y sí tienen que estar ahí al lado atentos cercanos a hacer los cambios pongo un ejemplo que se me vino ahora lo mismo que no sé vamos a una situación de pivot para salir de presión y que después venga a ser el cambio también distintas opciones bueno Diego vamos a saludar acá vamos a saludar a Uber Giovanni Cuespa Burgos cordial saludo profe Roberto desde San Juan de Pasto agradecer toda su gestión hacia este proceso Uber de verdad agradecido contigo por estar presente acá la verdad y la la intención mía de traer estas personas tan cualificadas es aportarle un granito de arena a mi deporte tratar de que de que cada día seamos mejores y que el salado colombiano todos los días crezca esa es mi esa es mi intención muchas gracias Uber por acompañarnos gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy al profe Diego Pela que nos ha nos ha acompañado nos ha regalado tiempo y conocimiento Diego muy agradecido muy bien muy fenomenal esto que has tocado este tema me parece que hoy nos quedamos con con muchas cosas positivas para aprendizaje y de verdad agradecerte nuevamente a ti a todo el futbolsal argentino por siempre estar dispuesto a acompañarnos en este espacio gracias gracias a vos Roberto agradecerte por la oportunidad y de espacio felicitarte por este por este movimiento para el crecimiento para compartir el deporte ahí dentro de lo que es Colombia y bueno dentro de lo que es Sudamérica y el que lo quiera ver la verdad que es importante para el crecimiento de todos y nada agradecido y a disposición uno es amante de este deporte y siempre siempre hay tiempo para charlar para aprender para intercambiar que es lo lo que nos hace crecer porque la realidad es esa bueno Diego ahora que pase toda esta situación espero poder visitarte igual mi casa y mi ciudad están puertas abiertas para ti y para todas las personas que siempre han estado de buen corazón voy a estar acompañándolo ya que creo que vamos a tener jugadores colombianos en Argentina y quiero hacerle un seguimiento a estos jugadores antes de despedirte quisiera que me que me hablaras sobre tu concepto del jugador colombiano que lo has visto que lo has seguido que piensas la realidad es que no tenemos un buen concepto son técnica técnica y tácticamente son muy buenos muy buenos en ese sentido tengo muy buenas muy buenas referencias ya dentro de lo que es Sudamérica lo teníamos muy bien visto ya con el Mundial anteriormente con los con los dos colombianos que vinieron y son muy muy buenos los dos y después yo como como hablaba con vos siempre tengo buenas referencias de los venezolanos yo tengo hoy en día dirijo tres venezolanos que siempre me hablan me hablan muy bien de los jugadores colombianos bueno ahora van a jugar bueno estuvieron en San Lorenzo Felipe Chavarría Jorge Cuervo alcanzaron a ganar un torneo creo que al principio de año pero lastimosamente ahora con esta situación no sé qué irá a pasar esperemos que puedan continuar y su crecimiento como deportistas y personas que es lo más importante Diego muchas gracias una vez más aquí en pantalla tienen los datos de la actividad que están realizando los jugadores de la selección está el número de cuenta el número telefónico donde deben enviar la imagen y el primero de agosto estaremos haciendo un en vivo en un live de Instagram con Camilo Gómez jugador de la selección Colombia campeón mundial también de fútbol de salón en Camilo 10 Futsal por Instagram ahí se hará en vivo a las 8 de la noche el primero de agosto hoy por ti mañana por mí acuérdense siempre y bueno y esa frase que cierro todos los programas bendice para ser bendecido gracias Diego éxitos para todos bendiciones esperamos vernos mañana con Mariana Escoto psicología en el Futsal esperemos que nos acompañen una charla muy importante sobre sobre otro otra manera de ver el deporte el Futsal y otra manera de poder aprender es muy importante que mañana esta gran invitada que hace parte ya también de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino en su especialidad de fútbol sala es entrenadora jugadora profesional de la psicología y especialista en la psicología del deporte entonces mañana nos espero domingo 10 de la mañana gracias Diego bendiciones nos estamos bien saludos hablando comunicando te esperamos te esperamos acá cuando venga a disposición no se va a comer un asado o algo de eso con Guido y si está Beto también lo paga él seguro Beto lo tiene que pagar bien estamos hablando de Beto Carbonell que es el uno de los de los de las personas que maneja la Asociación de Técnicos y es el actual entrenador de Ecuador a quien voy a invitar ya le he planteado y bueno estamos estamos en eso buscando los espacios para que Beto nos pueda acompañar gracias Diego muy amable educo Gracias.